Rodón en 2023 Ahí va el fly a lo profundo del right field La bola arriba, arriba Y... Lejos Honrón de dos carreras Pone a Detroit adelante Dos por cero en el propio Primer inning Y aquí está Gleyber Torres al primer pincheo A la banda contraria, a la bola, arriba ¡Arriba! Y... ¡Lejos! Honrón solitario Para Gleyber Descuentan los Yankees Dos a una en este Sierra del Segundo El batazo entre el F y Center Centerfield hace lo profundo La pelota contra la pared El rebote la juega Pereira El disparo al cuadro Bandan para la goma Alipsius Y viene anotando en carrera Tres a una el encuentro ¿Así? Sí, un buen punto Ibañez conecta hacia el Centerfield Hacia atrás Domínguez Llegando también a la zona de seguridad Captura Esto va a llevar a Berling A que anote Cómodamente La segunda rayita del inning En zona buena La conexión allí de Nevin Viene anotando en carrera Carpenter El juego ahora Cinco por una A la banda contraria La devuelve Berling Y anota en carrera Tyler Nevin Seis a una el juego Bueno, ahora la pista Tiene que ser mejor Torkelson conecta Hace lo profundo La bola Arriba Arriba Y Lejos Conrón de dos carreras Y ahora Detroit Está arriba Ocho carreras por una Con el Mirá Ahora Benota en carrera Gleyber Va a ser un extra base Para Everson Pereira Tiene también para la goma Volpi A lo profundo La conexión de Ibañez La bola Arriba Arriba Y Lejos Conrón de dos carreras Y los Tigres de Detroit Amplían su ventaja 10 a 3 En este octavo Y está ponchado Bowers El out 27 Llega por la vía De los tres strikes Triunfo para los Tigres de Detroit 10 carreras por 3 Y de esta forma Evitan Ser barridos En Yankee Stadium Voy a hacer un montón de